Vamos con un tema de San Carlos que se llama Luis Pablo López Precisamente ahora que tú ya te has ido Naciste en que ahora me está todo engañando de él Por fin de pronto tienes que ser enemigo ¿Por qué tengo que hablar? Disculpa tu querida Si no te estás mintiendo por favor repiéndete Yo sé que no lo harás pues dices la verdad ¿Qué pena no es esto? Yo quiero ser fantástica Ya la dime mi amor ¿Qué te va a depender? Bien que ver con vos quieres ver Por favor detenerme Necesito creerme Convénteme Miénteme Convejo Que para estar de amor Necesito quererte Culpa de honor No tengo ya derecho a reprochar de nada Pues nada queda ya de ti de mi de ayer Que para estar de amor ¿Qué pena no es esto? ¿Qué pena no es esto? Ya pudo ser fantástica Disculpa De oro Que les puedo enseñar Y hay que ver Como siempre Por favor mírtenme, necesito quererte, convéncerle, mírtenme, todo un beso, que para estar de amor, necesito quererte, pulmárselo. Gracias por ver el video.